... Alrededor de 100 manifestantes quemaron este viernes en Seúl... ...fotografías del líder norcoreano... ...un día después de que las dos Coreas... ...intercambiasen fuego de artillería en la frontera. El jueves Corea del Sur disparó decenas de proyectiles de artillería... ...después de que su vecina del norte atacase un pueblo surcoreano... ...donde sonaban unos altavoces con propaganda contra Pyongyang. Corea del Norte, que niega haber disparado contra su vecina del sur... ...declaró que sus tropas en la frontera están en cuasi estado de guerra. Los manifestantes en Seúl también cantaron consignas en contra del líder norcoreano... ...y pidieron una intervención de la comunidad internacional contra ese país. Urgimos a las Naciones Unidas y la comunidad internacional... ...a castigar duramente y lidiar contra la dictadura de Corea del Norte... ...con sanciones duras que le expresionan abandonar sus armas y programas nucleares. Mientras tanto, Corea del Norte calificó las acusaciones de su vecina del sur... ...como mentiras y fabricaciones... ...y tildó la propaganda de Seúl como una guerra psicológica en su contra. Teresa de Miguel, Associated Press.